Nicky Fritz Tiene su propio website oficial y está casada con el actor y director de cine para adultos Jonathan Morgan. Falleció a los 55 años en Los Ángeles el 25 de febrero de 2020 a consecuencia de un cáncer. Nombre de nacimiento Nicky Goldstein. Nacimiento 7 de abril de 1964 Pittsburgh, Pensilvania Estados Unidos. Fallecimiento 25 de febrero de 2020 a los 55 años Los Ángeles, Estados Unidos.